Suena un gatañón, señoras y señores. Eso significa que los participantes vienen con ganas, con energía, con fuerza. ¿Quieren ganar esta noche? ¿Sí o sí? Ya se viene el juego nuevo, pero ahora vamos a esto. Juegue con nosotros. ¿Cómo les irá a los participantes? Adelante, Juan, por favor. Venga acá. Juan, Juan, Juan. Juan, vamos a ver qué tanto conoces tu cuerpo. Vamos con esta pregunta. ¿Cuál será la opción correcta? ¿Cerebro, corazón o hígado? Opción A. Cerebro. La respuesta es... Correcta. Muy bien. Adelante. Gracias, Zulma, por venir también. Tan lista para responder, Zulma. La pregunta, Zulma, es la siguiente. Elemento principal del sistema respiratorio. Estómago, pulmones o hígado. Opción B. La respuesta es... Obviamente correcta. Muy bien. Es el turno de Hugo. Adelante, Hugo. Hugo, la pregunta que te toca es la siguiente. También del cuerpo humano. Órgano encargado de bombear sangre a lo largo del organismo. ¿Cuál es? ¿La piel, el corazón o la vejiga? Opción B. El corazón. La respuesta es... Correcta también. Gracias. Adelante, Mercedes. Órgano... Esta es la pregunta que le toca a ella. Estamos hablando de órganos, de partes del cuerpo. Órgano que nos protege de la deshidratación y regula la temperatura corporal. Cerebro, huesos o piel. La C. La piel. Correcto. Muy bien. Vamos a las difíciles. Sea hermoso, señoras y señores. Que venga Juan si es valiente para responder la siguiente pregunta. Juan, escucha muy bien. A ver cómo te va con esta que dice... ¿En qué parte del cuerpo está el mayor número de huesos? ¿En qué parte del cuerpo está el mayor número de huesos en las manos, en los pies o en el cráneo? Opción B. La respuesta es... Incorrecta. Está en las manos. Es el turno de Zulma. Zulma. ¿En qué parte del cuerpo está la capa más fina de la piel? ¿En el cuello, en las orejas o en los párpados? Opción C. La respuesta es... Correcta. Muy bien. Adelante, Hugo. Pregunta. ¿Cuáles son las tres partes en las que se divide el cuerpo humano? ¿Cuáles son las tres partes en las que se divide el cuerpo humano? ¿Cabeza, piernas y brazos? ¿Cabeza, tronco y extremidades? ¿Cabeza, tronco y piernas? La B. La respuesta es... Correcta. Muy bien. Última pregunta para Mercedes. Adelante, Mercedes. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El huesito, el huesisitito más chiquitito del cuerpo humano. Estribo, fémur o maxilar. La A. Estribo, fémur o maxilar. ¿Cuál? La A. La A. La respuesta es... Correcta. Muy bien. ¡Felicitaciones! Creo que hay varios empates esta noche. Quiero ganar y ya viene el otro juego.